Y ahora tiemble porque, porque ha llegado el grupo más violento, el que todos habían esperado Entrando y en la mente de todos causando estragos imaginarios y legendarios En todos los lugares que presentamos nuestro talento que a más de uno no le ha gustado Me refiero al gobierno que está asustado, ¿por qué? Por aquello de golpe de estado Entro infiltrado, dejando la marca, violencia extrema, mi estilo arranca, mis letras son duras Mis frases son fuertes, escucha y aprende, suerte es tu muerte Si lo has esperado, ya ha aterrizado, es el rap callejero el que ha gobernado Lo siento, no miento, esto es violento, escucha y verás que eso es lo correcto Oye, system Oye, system Somos el motique con varios ataques, movemos multitudes, hacemos que delumbren nuestras calles Es el movimiento más concreto, más real y directo, que con mensajes se gana el respeto El gobierno no podrá detenerlo, ni siquiera el código tiene pa' descifrar el sello Esto es más fuerte que el peor veneno, esto quema como el ácido quema del infierno Six niggas on the set, we all fake toxic flames, we come so correct, corner system, blocks the range, dehydration, chemical imbalance, the world's superior talent, hung on the principium, the under the dark's chalice, consume the madness, don't want to fuck with terror sin, King Street and name of Angel Bastard, Mr. Thar, Mr. The Assassin, corner fragments, tears your insight, invades the system, we'll beat your stomach all viciously, like cash is clay, did a sun enlisting System, corner system, corner system, corner system Este es el grupo que está sonando, implantando un movimiento insuperado, aquí trayendo lo violento Estoy con rudeza, que ya penetra en tu mente y en tu cabeza Vengo con fuerza y con destreza, destrozando, representando con mi estilo, no he cambiado El asesino con sus letras está actuando, con el sistema de la esquina vengo atacando Tú sientes el calor de las líricas que traigo, lo escuchas cuando suena en la bocina de tu audio La música real, lo violento está sonando cuando llegues a la esquina y el sistema comandando Se pregunta donde es, de donde suena, 506 representando el sistema, las esquinas, las aceras, callejones y ciudades, hablando con verdades y fondías con mensajes Yo, esta la unión de seis soldados, del hip hop on the ground, corner system for life